Derivado de las irregularidades en el proceso que abrió el rector de la UNAM, Enrique Graue, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, una jueza de amparo concedió este jueves 16 de febrero una suspensión a la funcionaria, quien presentó pruebas para acreditar la originalidad de su tesis de licenciatura hace 37 años. La demanda de amparo cuestiona los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética de la UNAM. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó una demanda para impugnar la integración del comité que investiga el presunto plagio de su tesis. Esta suspensión impedirá que el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México dicte una resolución en el caso de la ministra Esquivel, mientras el Poder Judicial aclara la constitucionalidad de los lineamientos. Será hasta el 22 de febrero cuando se determine si se concede la suspensión definitiva a Yasmín Esquivel. Es importante mencionar que la jueza de control señaló que la medida cautelar no suspende cualquier otro activo diverso que no sea materia de la demanda de amparo y estará vigente hasta que se resuelva en definitiva la incidencia.